Escuela Midlinton, una escuela ordinaria con niños ordinarios y todos los problemas ordinarios de la niñez. Pero en mi caso, la vida no es nada ordinaria porque yo fui criada por insectos. ¿Se imaginan? Fuera del ordinario, cuento de hadas y las hadas. Con una familia un poco extraña, en un mundo perfecto. Y si me buscas, este es mi lugar. Y tus miradas no ven con claridad. Distinta a otro soy, no siempre igual. Si tú me juzgas, no entenderás. Miquel, si yo, crezco en forma esteloznante. Creepy, perverso.